Y así es, ya sabemos que los niños están de vacaciones, Ángeles Sin Fronteras pues sigue trabajando. Aún en las vacaciones, este próximo sábado vamos a estar ahí en el comedor de la Fundación, atendiendo a los niños, a los cuales también les hacemos la atenta invitación para que nos acompañen, los que son del comedor y los que no son del comedor, para que sepan que estamos ahí. Les vamos a atender, vamos a estar entregando cereales y litros de leche, como siempre lo hacemos en todos los eventos, atendiendo también a las personas de la tercera edad que nos están visitando mucho, a los abuelitos también les vamos a darse una despensa bien surtidita para que nos sigan visitando y para que se ayuden en esta temporada de vacaciones. Pues ayudar, como te menciono, ayudar a los abuelitos y a los niños, porque también los niños se van a llevar su apoyo, que es su caja de cereal y su litro de leche, que en estas vacaciones pues yo sí que les hace mucha falta. Bueno, nosotros somos 47 en total y pues voluntarios somos muchos. Estoy hablando de muchas partes, de Laredo Texas, de San Antonio, de aquí de Nuevo Laredo, de Monterrey, así que sí somos bastantes. Creo que sí, mujeres con sus niños que ya nos llegan, estamos de 6, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10, estamos atendiendo los desayunos escolares y damos el lunch para llevar para que los niños también tengan algo que compartir en la hora de descanso. Eso lo hacemos todos los días, de lunes a viernes y los sábados y los domingos pues vamos a diferentes colonias.